Seguramente más felices de Michoacán, se llama Raúl Morón Orozco, usted lo conoce y pues prácticamente acompañando a Claudia Sheinbaum, es el coordinador de actividades aquí en Michoacán y pues qué mejor que platicar con él. Profe, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Doctor, qué gusto saludarte, buenas noches, buenas noches a todos, qué gusto saludarlos a todos y a todas. ¿Cómo han sido estas últimas horas o hasta días, Profe? Pues la verdad ha sido muy intenso, Nacho, porque ver todo el tema del finiquito de la encuesta, realizarla, estar pendiente ahí con una estructura para que esta encuesta que ha sido inédita esté muy bien vigilada, que no tuviera errores, fallos de carácter organizativo, que pudieran molestar o de alguna manera generar algunos reclamos por parte de los compañeros y compañeras que estaban participando, pues todo eso, los equipos hemos sido sumamente cuidadosos, el partido ha jugado un papel fundamental, a mí me parece también. Y bueno, es un ejercicio inédito de cinco encuestas, finalmente, todavía el día de ayer, revisando casilla por casilla, voto por voto, para que no hubiera ninguna inconsistencia, que no hubiera ninguna observación, y el día de hoy, todo el día, es el recuento de los votos, también para ver que no faltará nada, con un mecanismo ahí muy sofisticado, que no da pie prácticamente a nada, con folios de seguridad, para determinar con toda claridad y honrar la voluntad del pueblo de México. Bueno, nos ha salido finalmente como ganadora la doctora Claudia, que la verdad, de aquí mando una felicitación muy importante a todos mis compañeras y compañeros de Michoacán, a todos los equipos que participaron para fortalecer esta posibilidad, convencidos de que la cuarta transformación con Claudia seguramente encontrará un derrotero más profundo, todavía que nos lleve a tener mejores condiciones de vida en el país. Y bueno, igual a mis compañeras y compañeros del país, también un saludo respetuoso y un reconocimiento grande, y sobre todo a la doctora Claudia, que la verdad es una guerrera, ha jugado un papel mucho, muy importante, doctor, y la verdad, yo muy contento también, porque finalmente cristalizamos un deseo y un objetivo político que era importante alcanzar, y bueno, pues ahora, a lo que sigue, a estar muy tranquilos y a pensar en qué sigue para poder conquistar y construir las victorias desde abajo con la gente, con el pueblo, con la sociedad, con todos los sectores de la sociedad, mi querido doctor. Oiga, ¿se puede precisar Michoacán cómo, qué números le favorecieron a la señora Claudia, o todavía esos datos no están precisos? No los tenemos, doctor, porque las encuestas fueron nacionales. Ok. Las cinco encuestadoras lo hicieron en todo el país, pero yo creo que no es gravoso desagregar los resultados y ver específicamente las encuestas que se hicieron en Michoacán y procesarlas por separado, pero ahorita no lo tenemos, porque la Ejercicora Nacional tiene un objetivo específico, y ese es el que nosotros privilegiamos. Oiga, ¿y en estos últimos minutos ya platicó con la doctora Sheinbaum, o no ha habido oportunidad? Pues estuvimos en el proceso de revisión, de hecho desde la mañana encerrados, ahora estuvimos en la conferencia de prensa acompañándole, todo el equipo que ahí estuvimos, acompañado con cada encuestadora, nosotros nos tocó estar ahí al frente de una para hacer el recuento final, y luego la acompañamos a la conferencia de prensa, y la verdad tenemos casi tres días sin dormir, y yo preferí terminando el evento o la conferencia, mejor salirme, y ir a descansar un poco, doctor, para recuperar fuerzas y seguir mañana, porque ya hay un marco de la conferencia de prensa, nos dijo que seguramente mañana nos va a llamar a reunión para ver qué es lo que sigue. Entonces, nos vamos a descansar un rato, doctor, pero reitero, muy contento, muy agradecido, muy complacido, y muy reconocido también por el trabajo de mis compañeras y compañeros de Michoacán, que hicieron una labor excepcional, muy grande, y la verdad, a contracorriente, con sus propios recursos, y muy entusiasmados. ¿Ustedes a qué hora se dieron cuenta, o nada más había la doctora Sheinbaum? ¿Perdón? ¿A qué hora se dieron cuenta del triunfo de la doctora Sheinbaum? Hace un momento. ¿Previo cuando el señor Durazo dio a conocer los resultados? Nosotros, yo particularmente un poquito antes, porque en el recuento con la encuestadora de las Heras, y ahí estaban las cinco encuestadoras, un representante de cada uno de los contendientes ahí en el espacio, y en ese momento, pues ahí fuimos compartiendo los resultados, y la verdad fue contundente el triunfo de la doctora. Sí, definitivo. Y una última cosa, en el caso de Marcelo Ebrard, ¿qué tanto, vaya, los daña en cuanto a imagen? La verdad es que él fue construyendo una narrativa, doctor, usted debe acordarse, desde que estábamos en el proceso interno que estaban recorriendo el país, en estos días, tres días, por lo menos, ha estado fortaleciendo fortaleciendo esta narrativa. De hecho, estuvo su gente en el recuento, y ya cuando vio la tendencia que no era favorable, abandonaron todos el recuento ahí, en cada una de las mesas, con cada una de las encuestadoras. Entonces, finalmente, es una decisión que él toma, hay que respetarla, doctor. Como dijo la doctora, aquí están las puertas abiertas, seguramente él reaccionará o no, si lo hace, siempre será bienvenido. Profe Raúl Morón, no tiene usted idea lo que le agradezco que nos permita platicar con usted, pues ya vayas a descansar, y que sueñe con los angelitos, pues. Le mando un abrazo, doctor, y un saludo a todos, y reitero mi felicitación para mis compañeras y compañeros que estuvimos empujando este proyecto, y también para los otros compañeros y compañeros que participaron, respaldando a otro de los aspirantes, porque finalmente ahora nos ocupamos de la unidad, y la unidad es fundamental para la victoria. Ya está. Cuídense. Hasta luego.